Hemos estado preocupados por las agresiones, amenazas y actos discriminatorios contra el personal de la salud que atiende casos de COVID-19 en diversos estados del país. Como instituciones de salud queremos expresar que la salud de gran parte de la población depende de este personal sanitario, por lo que es fundamental ser solidarios con este sector, que es la primera línea de batalla en el cuidado de atención de personas con COVID-19. Amenazar la integridad física del personal médico o afectar el funcionamiento y operación de la infraestructura hospitalaria destinada en este momento a atender la emergencia sanitaria vulnera la capacidad de respuesta que la población requiere. Como instituciones de salud exhortamos a la población a apoyar y confiar en el personal médico profesional, que es el primer contacto de atención para los casos de COVID-19. Para nosotros la integridad física de nuestros cuadros médicos es fundamental para garantizar la atención de todos los mexicanos. Les pedimos cesar las agresiones contra el personal de salud. Muchas gracias.